En Tanti se desarrolló una vez más el circuito gastronómico del Cordero Serrano. Desde su lanzamiento, el humo y las parrillas convirtieron al lugar en una fiesta del buen apetito. Lógicamente el acto principal fue un año más de la conmemoración de la muerte de nuestro padre de la patria. Y después, esta corrida gastronómica que hemos implementado este año, como un soporte, un apoyo a la fiesta del Cordero Serrano, que la realizamos en febrero del 2014 ahora. Y bueno, como una iniciativa de seguir fomentando el consumo y la gastronomía de la ganadería bovina en nuestro pueblo. Hay muchas formas de hacerlo. Este es el asado sureño que se le dice, con la chapa arriba, que se hace más rápido y es una cocción más directa. Y después está para hacerlo a la parrilla, dos fuegos, te lleva más tiempo. Y después lo puede hacer a la destaca, que también te lleva mucho más tiempo. A partir de esta fecha, en la localidad de Tanti, todo visitante va a poder venir y disfrutar de diferentes platos. Ya que todos los restaurantes y casas de comida de Tanti van a vender durante todo el año, en sus cartas, recetas diferentes con esta carne.